La escuadra deportiva local que se alzó recientemente como líder del torneo regional que organiza el Instituto Nacional del Deporte y que cuenta con refuerzos de su par municipal agroecológica Pichil y los colegios San Mateo y San José fue recibida por el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, quien resaltó el logro deportivo que las cataloga como líderes de la zona. Se trata de alumnas a quienes como municipio queremos destacar por su compromiso y hazaña en este campeonato, demostrando los altos estándares deportivos que posee la educación pública local, sostuvo Carrillo. La autoridad local señaló que como casedilicia estamos orgullosos por los resultados obtenidos en materia deportiva a nivel escolar. Prueba de ello son las integrantes de la selección de futsal a quienes hemos destacado con la entrega de un estímulo edilicio al transformarse en fieles representantes de valores como disciplina y constancia, por lo que es importante para este municipio resaltar los logros que las catapultan como referentes en su disciplina. De tal forma que sientan el respaldo de la comunidad y de las autoridades locales. Nos sentimos sumamente contentos y orgullosos de los resultados que estamos obteniendo a nivel deportivo de los distintos establecimientos de nuestra comuna y no solamente del ámbito urbano sino que también del rural. Prueba de ello es que acá tenemos a la selección de futsal que salió campeona regional y que ahora va al nacional. Ellos son alumnos de la escuela de Cancura que están reforzados como una alumna de la escuela de Pichil, otra del colegio San Mateo y otra del colegio San José. Por lo tanto creo que va a estar muy bien representada nuestra comuna en este nacional que se va a jugar en la ciudad de Copiapó ya los próximos días. Por lo tanto hemos considerado sumamente importante darle este espacio a nuestros deportistas para que se sigan esforzando y vean que sus autoridades, que su municipio, que la comunidad de Osorno está contenta por ellos y que también está dispuesta a seguirla respaldando. Reconocimiento que fue valorado por las estudiantes, donde Valentina Aguilera, en representación de sus compañeras, destacó el apoyo recibido desde diversos sectores. Fueron competencias, dijo, donde los nervios fueron desapareciendo conforme nos uníamos como equipo y al ver el respaldo de todos. Cuando nos alzamos como ganadoras del campeonato fue emocionante, nos han recibido con alegría y orgullo, por lo que agradecemos que reconozcan públicamente los logros que obtenemos en deporte. Los recibimos con mucha alegría y con mucha fe, que los primeros partidos igual fueron nerviosos porque no había mucha comunicación, pero luego agarramos confianza y nos fuimos preparando mejor. Cuéntame un poco cómo han sido los entrenamientos con el propio maestro. Fueron muy buenos porque ya que siempre nos tuvo fe y siempre ha sido un muy buen profesor, ya que siempre nos preparó para todo. Por su parte, el director técnico de la selección de futsal de Escuela Rural, Lucy Saber, y docente del mismo reciente educativo, Ismael Olmedo, señaló que los resultados que hoy lucimos con orgullo son el resultado de años de trabajo y preparación de las alumnas, esfuerzo que vemos coronado con este título regional, dijo, el cual buscaremos superar en el próximo encuentro nacional. Se trata de una generación excepcional de deportistas que provienen de un establecimiento rural que hoy es conocido por todos en la región de los lagos, por lo que nos sentimos orgullosos del reconocimiento dado por la autoridad comunal. Esta generación fue el esfuerzo de muchos años de trabajo y de años de preparación y de participar en campeonatos municipales, particulares. Entonces, fue como la cumbre de todos estos años de entrenamiento. Juntamos una generación extraordinaria de futbolistas y creemos que eso fue la base del triunfo de este campeonato. Mencionar que por medio de una íntima recepción que fue acompañada por la directora del establecimiento, apoderados y el director del Departamento de Educación Municipal, el jefe comunal Emeterio Carrillo hizo la entrega de la medalla municipal al mérito deportivo, refrendando de esta forma el compromiso edilicio con el deporte escolar.